En la ley lo hice, solamente en la ley lo hice, y esa noche no me pararon. No sabía de tu esperanza, ni de la lengua sin ti nada, que a mí me hiciera. Yo sabía que te nascido en la luna, ahí se está viviendo bajo un invento de su pensadidad. Agua de animal, que ya se ha prendido. No sabía de tristeza ni de lágrimas ni nada Que a mí me hiciera llorar Yo sabía de caricia y de desnuda porque a mí desde pequeño Es el bien señor, mamá Es el bien señor, mamá Y su bien señor, mamá Y su muchas cosas más Yo me pedía tan distinto a algo hermoso, algo divino ¡Papacito! 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 En honor de soledad Descubre muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás llore Yo jamás llore Yo jamás llore Yo diría mejor que tú ¡Papacito! 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 Me gustaría mucho que escucharas a un cantante que es de 1971 ¡Mereme y no! ¡Que no lo voy a traer! ¡Papacito! ¡Papacito! No me las quiero decir porque me acordé Se llamaba Tony Sherman El de allá de Holanda, por allá En Perú En Parú Curacao, con el aire Que está precioso Y él canta todo lo que yo canto Él lo canta en papiamento Entonces, no olviden Tony Sherman Canta maravilloso Todas estas canciones Todas las mías Él las canta de una manera tan especial Tan peculiar Tony Sherman ¿Qué? Hombre Ya verán que cuando lo oigan Se van a acordar de mí Hasta que Te conocí Hasta que Te conocí Te conocí En la vida con dolor Yo te siento muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde no respiro Te conocí Que eso te decía Porque ahora te lo oigan Porque ahora te lo oigan Más que ayer Mucho más ¡Ale! 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 Ay, papi, yo me conocí Y la vida a todos Yo me siento muy feliz Aunque soy un hombre Y muy tarde, hombre, mi Y la vida a todos Yo me siento muy feliz Aunque hay mucho más Y la vida a todos Yo me siento muy feliz Y la vida a todos ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!